Sorpresas divertidas Bueno, bueno, ya tengo listos a mis bebés Reborn y a mis bebés de silicona para dar un buen paseo. Bueno, puede que ya los hayas visto así en Instagram, ¿verdad? Claro, porque seguro que ya me sigues. Ahora lo único que me falta es prepararles unos bolsitos para el paseo. Y eso nos encanta, ¿verdad? Pues vamos, acompáñame a preparar las pañaleras de los bebés Reborn y de silicona para su paseo. Así que necesitamos un bolsito para cada bebé. Este de aquí será para Lindea. Este otro, con sonajero incluido, será para Leo. Este de Frozen será para Anissa. Y este último, a juego con su cochecito, será para Nook. Es imprescindible llevarse ropita de recambio. Nunca sabes cuándo un bebé se puede ensuciar muchísimo. Así que le preparo este pijama para Nook. Este de aquí para Leo. Este para Lindea. Y este último para Anissa. En las pañaleras de mis Reborns no pueden faltar unos biberones. Y es que ya sabemos que los bebés Reborn tienen que parar a merendar un poquito, ¿verdad? Estos son nuevos, así que voy a abrirlos y los llenaré de leche falsa para jugar. ¡Suscríbete! 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 Cuando juegas con Bebé Reborn, puedes utilizar biberones de verdad como estos, o biberones de juguete, está claro. Si son de verdad, yo los compro muy pequeñitos. Que ponga que es para bebés a partir de los cero meses, que son los que comen más poquito, y así pues no pesa tanto. Yo lo veo más parecido a un biberón de juguete, aunque sea de verdad. Y la leche falsa que utilizo yo por excelencia es esta de aquí. Si eres un súper fan de hace tiempo, seguramente ya conoces mi truco, pero si no, te lo explico. Esto es suavizante para la ropa, así que sobre todo, nunca, nunca hay que ingerir este líquido. Es súper peligroso. Es más, yo os recomendaría que lo utilizaseis siempre con la ayuda y el consejo de vuestros padres. Lo bueno es que si utilizas suavizante de color blanco, tiene una textura y color súper parecidos a la leche de fórmula de bebé, y no se estropean, puedes tenerlos muchísimo tiempo dentro de los biberones. Y ahora bien cerrados y listos. Recuerda que si vas a utilizar biberones de verdad con líquido dentro con tus rebones de vinilo, sella primero el biberón. Uno para Leo, otro para Nook, este para Nisa y este para Lindea. ¿Qué más me falta para llevarme a los bebés de paseo? ¡Ah, claro! ¿Baberos? No les puedo dar el biberón si no les protejo la ropita. Vamos a ver estos baberos de silicona que son súper blanditos. Me gustan estos porque son muy fáciles de lavar. Y mirad, ¡qué blandos! Se abrochan así. Con distintas posiciones. Y les cae la comidita por aquí. Incluso, mirad, sin manchar el suelo si les cae todo dentro. Este será para Lindea. Este de aquí para Anisa. Este azul para Leo. Y este verde, vaya, este es el color favorito de Anu. Después de comer, ¿sabéis lo que pasa con los bebés, verdad? Pues sí. Que puede que hagan sus necesidades. Así que necesitaremos unos pañales. Y esta vez yo he elegido estos. En vez de usar los pañales desechables... Esta vez quiero ponerles estos de aquí, que son reutilizables. Se pueden lavar tantas veces como quieras. Y yo creo que para jugar es la mejor opción. Pañales de tela, preciosos y con velcros. Van bien para muchísimas muñecas, desde la más pequeña hasta la más grande. ¡Mirad, este qué divertido! Tiene un montón de colores. Vamos a repartirlos. Este para Leo. Este para Lindea. Este para Anisa. Y este tan divertido para Anu. A todos mis rebones les encanta salir de paseo, acompañados de un juguetito. Así que esta vez les pondré unos juguetes en forma de sonajero. ¡Mirad, son súper divertidos! Todos son con forma de animalito. Vamos a ver... Este tiene forma de vaquita azul. ¡Ay, qué chulo! Este tiene forma de tigre. Este es un conejito. Y este es una jirafa. ¡Qué bien! Porque estos sonajeros son blanditos y súper fáciles de coger para los bebés. El tigre será para Leo. La vaquita para Anuk. La jirafa para Anisa. Y el conejito para Lindea. Algo que nunca puede faltar en una pañalera de bebé reborn es... ¡El chupete! Pues claro, por si quieren dormirse un rato. ¡Qué bien que hoy tenga estos de aquí, que todavía están por estrenar! Seguro que les va a encantar. ¡Mirad qué bonitos! ¡Son de Winnie the Pooh! ¡Y estos de aquí! ¡Uy! ¡Se me ha escapado la caza! ¡Mirad estos qué bonitos! Yo siempre los cojo con la puntita de silicona, nunca de látex. Porque las bebés de silicona como Anisa y Anuk, solo pueden jugar con tetinas de este material. Vaya, lo que pasa es que muchas veces, estando de paseo, se les caen los chupetes. Así que he pensado, ¿por qué no hacerle unas cadenitas? Mirad, con estos materiales las puedo hacer yo misma. Con este hilo de aquí y las bolitas de silicona de colores, puedo hacerles unas cadenitas preciosas. Y luego las voy a terminar con estos broches de madera. ¡Mirad qué bonitos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!